Una variada programación hizo parte de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas en el municipio de Sonzón. Dicha programación tuvo como objetivo la movilización y sensibilización ciudadana para promover espacios de expresión y reflexión frente al tema del restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estamos haciendo una movilización, tenemos una exposición de memoria desde el año 2001 hasta el 2015 a la fecha donde estamos. Para Sonzón esto es muy importante porque cada que sacamos una exposición la gente se conmueve, la gente piensa porque es que nuestros seres queridos mueren el día que nosotros lo olvidemos. Entonces para la administración municipal, para la personería, la asociación y toda la comunidad en general esto es una fecha y una conmemoración muy especial. También tenemos la inauguración del Salón de la Memoria en la Casa de la Cultura. Invitamos a toda la comunidad para que cada dos meses vamos a estar colocando exposiciones nuevas y ahí es donde vamos a estar recordando siempre a nuestros seres queridos. Por eso, en uno de los ocho agujeros que avalearon el cuerpo del bandido, deposito mi flor de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros siete mataron al asesino que fue. Esta conmemoración busca generar espacios de encuentro orientados a la construcción de memoria histórica y solidaridad colectiva. De todos modos es un tema muy complejo de que aún las víctimas como tal no están satisfechas, digamos, con sus reparaciones. Pero personalmente pienso que la reparación más importante y más simbólica para las víctimas de la violencia es el apoyo psicosocial y psicoafectivo para que puedan sanar todas esas heridas, todos esos dolores y puedan elaborar un duelo. Y puedan salir de la casa a la plaza y volver a ser de víctimas a ciudadanos y ciudadanas. Lo que se busca con este tipo de actos simbólicos es que los colombianos se concienticen de la necesidad de no olvidar a quienes han sido golpeados en carne propia por la intensidad de una guerra que lleva más de 50 años y a la que se le busca ponerle punto final con el actual proceso de paz. Esto es un dolor muy eterno porque nosotras las víctimas, saber que nuestros hijos están ya en polvo, ya no los volvemos a ver, no los volvemos a recuperar. Para nosotros es muy duro esto. Ojalá todos los años siguiéramos recordando el dolor de las víctimas y todos los desplazados y todos los desaparecidos y compañeros y compañeras que vemos acá en Sonzón. Esto debemos recordar, pero sin rabia, sin rencor, sin odio, sino que aprender a perdonar. Se sabe que no es fácil, pero de todas maneras es algo que nos ayuda a sanar las heridas, algo que nos ha pasado, que sabemos que pasó, no lo podemos negar, pero de todas maneras seguir adelante con los recuerdos y todo, pero seguir adelante. Esta conmemoración coincide con la fecha del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948, el cual detonó una violencia que ha dejado millones de víctimas en todo el país. Gracias.